Otro equipo argentino jugaba como visitante, la referencia es para Newell, que tenía que ir a Montevideo a encontrarse con Nacional para intentar enderezar la historia de su posible clasificación a octavos. Claro, un resultado negativo lo hubiera complicado y mucho el panorama del conjunto de Alfredo Berti. Pero vamos a... el centenario para ver a Milton Casco haciendo el lateral. La pierna de Hernán Villalba, recupera a Juan Cruz más y acá se esto, zurdazo, la clavó arriba, bolazo. Primer tanto en la Copa para este delantero de 20 años, ex Miramar Misiones. Recordemos que el bolso llegaba con cuatro partidos sin triunfos entre el torneo uruguayo, la Copa Libertadores, hundido en el fondo de las posiciones de este grupo 6. Pero aquí al menos le sacaba ventaja a los rosarinos. Rafa García, la busca Jiménez, rebuta en Víctor López, Rinaldo Cruzado con el remate. Sí, cruzado, el ex Neubels, exigido, Nahuel Guzmán, casi marcaba al peruano que se vistió de rojo y negro hasta diciembre de 2013. Pero responde el equipo argentino. El pase atrás para Marcos Cáceres, centro, luches, Ezequiel, ponse arriba, la pelota le queda a Alexis Nicolás Castro. Control y rápida, volea, golazo. Bautismo de gol con esta camiseta para el ex Atlético Rafael y Godoy Cruz, que provocaba el festejo de la hinchada leprosa, que en buen número viajó hasta Montevideo para alentar al equipo de Verti. Recordemos, tristes, aquellas memorias de los rosarinos a propósito de definiciones en este mismo centenario y ante nacional. Claro, aquella final de la Libertadores 88 con derrota incluida. Guillermo de los Santos, por el costado derecho, coloca el centro, aparece Masia y el caño, que salvaba a Pastón Guzmán. Por eso las indicaciones de Verti. Y también la mirada de David Treseguet, que esperaba sus minutos en cancha. Los tendría y los iba a aprovechar muy bien. Se confía a Víctor López en campo propio, pierde, recupera a Masia y otra vez el palo, que le negaba el doblete. A este futbolista que estaba empecinado en patear desde afuera y lo hacía muy bien. Un gol, dos tiros en los verticales. Un Masia que lleva tres goles en el clausuro uruguayo. En el arranque del complemento, Víctor Figueroa con el córner. Pelota dividida, que le queda a Marcos Cáceres, que había intentado con la cabeza, rebota en la espalda. De su marcador, pelota bollando y ahí estaba Cáceres para facturar primer tanto en esta Copa. Ya tercero en la temporada para el paraguayo, que le daba la ventaja. Camino a la victoria que Newells necesitaba como para complicar el panorama de sus otros adversarios en el grupo. Atlético Nacional de Medellín y Gremio de Porto Alegre. Cruzado con el centro, arremete Masia. Lo toma Geinze, cae el jugador de Nacional. Renato César, tapa Guzmán, otra vez César, traba Banega. Gastón Pereiro que dispara, rebota en Geinze. Y el árbitro, el chileno Patricio Pollich, retrotrae la jugada y cobra penal para Nacional por la infracción de Geinze, al que además le saca la tarjeta amarilla. La carita de Berti. Lo decía todo. Andrés Escoti, fuerte arriba para asegurar. Pecho de cara a su gente. Y después, a tomar la sopa. Especie de festejo particular. Escoti que marcaba por primera vez en esta edición de la Libertadores. Entonces, por última vez en este torneo, había anotado ante Boca en la Bombonera en marzo de 2013. Terrible codazo de Rafael García. Y ahí sobre Geinze, por supuesto. Roja directa para el volante del bolso. Que le complicaba el panorama a su equipo. Qué picardía, qué locura. Estás loco, le decía Geinze. Nene, ¿cómo vas a hacer eso? De siquiera se recuperó Geinze. Nacional con 10. Eber Banega. Casco de cabeza. Víctor Figueroa con el pecho. Casco al medio. Golazo. Marca registrada. Eniubo el Sol Boy de Rosario. Y gol de David Sergio Treseguet. Un par de minutos en cancha. Y ya se transformaba en protagonista el Franco Argentino. Que marcaba por primera vez en esta edición de la Copa. Séptimo grito para él en la temporada. Los otros seis, claro. Por el torneo local. Así. Con la sonrisa en el rostro. 36 del complemento. El despeje largo. Y mirá lo que hace Jorge Bá. A error de cálculo del arquero. Que la tuvo que tocar con la mano. Si no, se le iba a Muñoz al gol. Expulsión para el arquero del tricolor. Y como los uruguayos ya habían hecho los tres cambios. Andrés Scotti fue a ocupar el arco. Ese tiro libre lo tiró Banega. Le erró al arco. Insólito. Fabián Muñoz comanda la contra. Víctor Figueroa el cambio para Treceguete en el área temata. Control y definición de zurda. Doblete para el ex Juventus. Para el ex River. Para el ex Mónaco. Entre otros. Y triunfo asegurado. Una victoria muy necesaria para este New West. Que ahora mira de otra manera. Lo que será su participación en la última fecha. Cuando reciba a Atlético Nacional. Que antes claro tiene que chocar con gremio el equipo brasileño. New West llevaba cuatro partidos sin marcar como visitante. Y once sin triunfos en dicha condición. Entre este certamen y el torneo final argentino.